Hola a todos, yo soy Mario Gutiérrez, el alcalde del municipio de La Estrella. Yo estoy muy contento de ser el alcalde de Los Niños. ¿Ustedes saben que viene un mes muy especial? ¡Sí, a mí! Bueno, ¿y ustedes saben por qué abril es tan importante? ¡No! Porque en abril nosotros celebramos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y con la ayuda de ustedes vamos a hacer un mes muy especial junto con la brújula 2024. Para que abril sea el mes más maravilloso de todos.